Medellín es, irrebatiblemente, ciudad de amores. Medellín es, irrebatiblemente, ciudad de amores. Medellín es, irrebatiblemente, ciudad de amores. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Pablo se preguntaba tantas cosas de su vida. ¿Cómo será su nombre, su comida preferida? Pablo nos explicaba lo que su cuerpo sentía. La urgencia de conocerlo, de sentir su cercanía. De tanto soñar despierta, el cansancio se espumó. Una casita en el campo, dos niños y un labrador. En viandar por el mundo juntos, todo es mi mal soñón. Eterno son los hermosos que se vive en tu pasión. Llegando a Santa Lucía, todo terminó. El chico allí se bajaba, ella triste quedó. Sin beso de despedida, se fue el amor de su vida. Por Apico, línea de tren, llegando a San Javier. El chico allí se bajaba, ella triste quedó. La vida no es más iludino yo, fue la misma historia todos los días. Hay que apostarle siempre al amor, solo me dejó en aquel vagón. La vida no es más iludino yo, el tiempo se va y no vuelve. Hay que apostarle siempre al amor, pero mañana será otro día, cielo. Hace dos años, mi linda Sofía, que no estoy allá. Me gustaría abrazarte, mi amor, pa' que no llores más. Quisiera decirte, que aquí estoy bien, que el dolor ya pasó. Quisiera contarte, que así no me veas. Yo siempre estoy, te acompaño siempre en el taller. Te ayudo a encontrar las agujas, los signos. Sé que sientes mi presencia cuando estás solita. Te abraz conmigo. Ay, garita, nuestra bella flor, cada noche cuido su sueño, cada segundo le doy mi amor. Te doy las gracias por cuidarme en su memoria, por decirme que siempre estaré en el viento, en la estrella, en la luna y en el sol. Mi linda Sofía, busca tu camino, que desde aquí yo cuidaré, de que tu luz no se apague. Sigue, sigue tu viaje, sigue tu viaje, yo voy en el mío. Recuerda que siempre estaré en el viento, en la estrella, en la luna y en el sol. La vida no es más, si lo digo yo. Hay que apostarle siempre al amor. La vida no es más, si lo digo yo. Hay que apostarle siempre al amor. La vida no es más, si lo digo yo. No te preocupes que el dolor ya pasó. Hay que apostarle siempre al amor. Entre agujas e hilos siempre estoy. La vida no es más, si lo digo yo. No es fácil, no es fácil decir adiós. Hay que apostarle siempre al amor. Recuérdame en el viento, la luna, la estrella y el sol. Hay que apostarle siempre al amor. La vida no es más, si lo digo yo. Recuerda saltando sobre la cama y en tu almohada encontré una nota y decía Me pierdo en tu mirada. Recuerda el primer encuentro en el trabajo y de madrugada misma Nos moliaba chocolate y tu boca en la voz y su palabra. Entonces Junín era el camino que recorrimos juntos día a día Una familia, el destino que no se cumplía todavía Quería ser padre, me lo habías dicho Con los ojos llenos de alegría Pero mi cuerpo sordo de deseo solo es fértil pa' la poesía Ahora sé que ante la adversidad la vida es un regate Porque todo es nuestro labrador Es un hijo de chocolate Hay que apostarle siempre al amor Hay que apostarle siempre al amor Con Torres nuestra vida cambió Hay que apostarle siempre al amor Y entre los tres el amor no faltó ¡Teo, teo, teo, teo Teo, teo, teo Teo, teo ¡Gracias! ¡Gracias!